Me llena de muchísimo orgullo y le da un gran prestigio a este podcast tener nada más y nada menos que el profesor Hugo Tocali, de vasta experiencia en el fútbol, en Sudamérica, en el mundo, con títulos obtenidos, pese a que siempre estuvo detrás de la formación, más que de títulos, igual dejó nada más y nada menos que con Argentina y su cuerpo técnico y todos los que trabajaron con él, cinco títulos mundiales, tres sudamericanos y un sinfín de jugadores bien formados y luego también en el exterior a Argentina donde dejó una huella importante. Profesor, le agradezco encarecidamente estos minutos que nos va a dispensar para escuchar y aprender de usted. Hola, buenas tardes. Saludarlos, ¿cómo están? Realmente con mucho gusto de poder hablar un poquitito de esto del fútbol, de la formación. Y bueno, te agradezco tus palabras, siempre trabajando con José, solamente el último título, el de Canadá, que José no estaba, pero siempre trabajando con José Pekerman, una alegría, un maestro, un amigo de la vida, así que muy contento de poder estar con ustedes. Profe, actualmente usted se encarga de la coordinación de categorías inferiores en Platense, en Argentina. Háblenos un poco de por qué se inclinó, qué lo sedujo a que esta institución le convenciera para adquirir sus servicios y trabajar organizadamente en esta institución. A ver, yo siempre, después de que vine de Colo-Colo, que tuve la suerte de salir campeón, pasé por Quilmen, un club al cual yo quiero mucho, y que soy hincha también, y que jugué muchos años, y era como quería reformar un poco el club, que sube y baja, sube y baja, y entonces quería ver si podíamos hacer como hizo Lanús en algún momento, y bueno, las cosas no salieron como yo pensaba, me tuve que ir, y de ahí comencé a ser exclusivamente técnico de juveniles, así fui a San Lorenzo, y después vino un itinerato en San Lorenzo, donde Tinelli y Lamen pidieron que con el Beto Acosta y Pipi Romagnoli que tengamos una secretaría técnica que duró un año, donde realmente es muy difícil ese puesto, y bueno, me fui de ahí en un momento que renuncié, porque las cosas no eran como nosotros las pensábamos y todo eso, y vino la invitación de Platense, también tuve la invitación de José Pekerman para ir a Venezuela como coordinador de los juveniles, hablé con José un rato muy largo, estuvimos hablando, y bueno, y no, no, era como que no tengo tantos deseos de salir del país, y le pedí disculpas a José, porque yo estoy seguro, después vamos a hablar de lo de José, que no estoy seguro de su trabajo, entonces vino Platense, vi un proyecto que me pareció muy serio, bueno, y lo comenzamos, y a mí la verdad que me gusta mucho el trabajo de los juveniles, me gusta mucho también esto que va a iniciar José, o que está iniciando José con Colochini, con Coloto, con tanto Medina en Venezuela, y a mí eso me apasiona, y por eso le dije que sí, porque me pareció que hay muchas cosas por hacer en el fútbol juvenil, trabajar, y que gracias a Dios que todavía me levanto todas las mañanas con la ilusión y la idea de descubrir un crack, o descubrir un jugador que le pueda servir a Platense, y que le pueda servir al fútbol argentino, y mientras tenga esa llamita encendida, voy a seguir trabajando en esto de los juveniles, ¿no? Claro, claro. Profesor, ¿cómo usted ha visto el desarrollo y la evolución del fútbol formativo en años atrás con el actual? Bueno, le pregunto, tanto en Argentina, también en Sudamérica, porque usted, como bien lo dijo, usted estuvo en Chile, hasta salió campeón dirigiendo en clubes, pero también estuvo en el sistema de selecciones juveniles del país austral, y luego también llevarlo a Europa, ¿no? Las comparaciones que hay en el fútbol formativo de Europa con el de Sudamérica, pero empecemos primero por el de Argentina, donde usted lo conoce de pie a cabeza en un proyecto que tuvo de 14 años de muchos éxitos. Sí, yo digo que es como que el fútbol va cambiando en todos lados, ¿no? Nosotros, acá en Argentina, en la época nuestra de los 14 años, nos tocó todavía encontrar los jugadores de Potrero, los jugadores que hacían una diferencia, de un fútbol realmente vistoso, muy lindo, donde aparecían jugadores... Nosotros teníamos un bendito país que ahora yo veo, estando en Platense, veo que todos los clubes tienen buenos jugadores. El problema es que el gran apuro que hay en nuestro país nos lleva a lo mejor a quemar etapas de la formación de los jugadores. Entonces, por eso... Pero yo digo que Sudamérica es eso. Sudamérica tiene ese bendito don de tener siempre buenos jugadores. Yo me fui a dirigir a Chile, a las juveniles, porque cuando había estado en Colo-Colo dirigiendo Primera División vi que tenían jugadores de futuro, jugadores de calidad, que el jugador chileno tiene una calidad muy especial. Entonces, yo digo que Sudamérica es eso, ¿no? Ahora, claro, hay una diferencia de organización, hay una diferencia... Yo digo que nosotros acá, Sudamérica, nos cuestan mucho los proyectos. Los clubes que hacen proyectos como hizo Peckerman con Grondona, de 14 años, dio un resultado muy grande. Y los clubes que no tienen los proyectos se hacen muy difícil. Y sí lo tiene Europa. Europa tiene los proyectos, aparte de tener los medios para poder llevar a cabo, tienen los proyectos a largo plazo. No le importan los resultados, no le importa nada. Solamente le importa que lleguen los jugadores al primer equipo de los clubes o a la selección mayor. Y cuando vos tenés eso, es como que hasta el técnico trabaja diferente y trabaja con una tranquilidad de formador, ¿no? Así que a mí me parece que esa es la diferencia que yo realmente veo. Ya. Ahora, cuando uno escucha a diversos entrenadores, y se lo acabo de escuchar a ustedes, decirle que ahora estamos en momentos de apuro y se saltan procesos en la formación del futbolista, ¿cuánto afecta eso a la metodología de trabajo de Hugo Tocali? Porque usted tiene muchos conocimientos, tanto como entrenador, pero también como coordinador, como secretario técnico. Y seguramente usted, dentro de su planificación, usted ve cuál jugador está para rendir en el club en el cual milita en ese momento, cuál va a estar para la posible venta, cuál va a estar para la reserva. Entonces, con ese apuro de vender jugadores, entre otros, ¿qué diagnóstico nos puede hacer al respecto? No, no. El diagnóstico es que nosotros sabemos que... Yo creo que todos los clubes de Sudamérica están necesitados de vender jugadores. De todos los países de Sudamérica. Hablo de Brasil, hablo de todo. Y bueno, nosotros los formadores tenemos que, por ahí, hacer un trabajo un poquito acelerado en juveniles, porque vemos un jugador con un potencial de que pueda ser vendido al exterior, y por ahí tenemos que acelerar un poquito ese proceso para que pueda jugar en primera y para que pueda ser vendido. No está bien, no te digo que eso está bien. No está bien. Tendría que ser un proceso lógico de un joven que se está formando. Pero bueno, las necesidades de los países hacen que tengamos que estar trabajando de esa forma. Y por eso yo te decía antes que a veces se apuran los procesos. Y bueno, tenemos ese apuro hoy en día en los países de Sudamérica que nos llevan a esas cosas. Pero lo que uno tiene que estar contento, y nosotros como argentinos tenemos que estar contentos, que primero salió Maradona, después salió Messi, y siempre aparece algún jugador diferente. Y bueno, Dios quiera que vuelva a aparecer otro para el bien del fútbol argentino y para el bien del fútbol de Sudamérica. Claro, claro. Conversamos con el profesor Hugo Tocali para Olfato de Gol. Dentro de lo que fue anteriormente la relación del entrenador con el futbolista, en años anteriores, con la relación actual del entrenador con los jugadores. ¿Qué diferencias ve, profesor, al respecto? La relación del entrenador con los jugadores, yo creo que siempre uno tiene que estar viendo que van cambiando los procesos. Antes se hablaba algo y quedaba dentro de la cancha, porque los técnicos siempre hablaban con los jugadores dentro de la cancha o en su oficina, y no salía de ahí. Hoy tenés una cantidad de periodistas que salen, que son amigos del técnico, que son amigos de los jugadores, que se enteran por un dirigente o se enteran por otra cosa. Y entonces es como que ahora el técnico tiene que estar día a día cuidando cada palabra y el jugador también cuidando cada movimiento, porque si no sale a todos lados. Y eso a veces no es bueno, porque hay cosas que tienen que ser estrictamente cerradas dentro de un vestuario, que son los famosos códigos que se hablan de los vestuarios de antes. Y ahora eso cuesta un poquitito, porque está el mundo así. Las redes sociales, profe. Claro, las redes sociales. El jugador sale y escribe una cosa y se entera todo el mundo. El técnico dice una palabra fuerte y se entera todo el mundo. Entonces hay un montón de cosas de las que han cambiado a lo que era antes. Pero nos tenemos que acostumbrar a esta forma. Nos tenemos que acostumbrar que se hace muy difícil al VAR, un ejemplo. Que bueno, antes no existía eso y ahora existe el VAR. Y bueno, yo creo que los formadores, los técnicos de primeros equipos, los técnicos de selección mayor, se tienen que acostumbrar a que el fútbol día a día va cambiando. Si yo, a mí me tocó estar como ser en el sorteo del Mundial de Alemania y vi acá el sorteo de Qatar y es una diferencia de presupuesto, de economía, de lujos, que hace que el fútbol da esas cosas. Y bueno, eso también lo llevamos a lo que se paga por un jugador, a lo que se paga. Y todo eso cambia, todo eso cambia porque el fútbol a cada día parece que quiere ser más negocio que un deporte al cual nos divertíamos todos. Y bueno, pero eso es así y nos tenemos que acostumbrar a eso. Dentro de esa evolución que usted menciona y cambios que da este deporte, como lo es el fútbol, en algún momento leí una entrevista suya donde usted no lo dijo así textualmente, pero fue algo así como que usted no concebía el fútbol sin enganche. Leí bien, profesor, y me podría mencionar entonces el por qué, porque ahora más que todo se busca utilizar a volantes por fuera y no tanto por el sector del centro, del volante 10. Háblenos un poco sobre ello. No, no, yo sigo pensando lo mismo y sigo queriendo ese fútbol de que ahora que le enganche yo lo pueda poner 10 metros a la izquierda, 10 metros a la derecha, 10 metros más atrás es otra cosa, o 10 metros más adelante es otra cosa. Pero el fútbol, yo no puedo dejar de no tener a un Riquelme, no puedo dejar de no tener a un Aymar, te hablo de los jugadores argentinos, me parece que son jugadores que tienen que estar dentro de la cancha en algún puesto y a lo mejor por ahí no corren tanto para recuperar pelotas, pero sí corren para ganar partidos. Entonces por ahí lo tendré que acostumbrar a un Riquelme en vez de ser un enganche, va a ser una estratega 10 metros más atrás y lo tendré que aymar por alrededor 10 metros a la derecha. A mí me pasó que cuando jugamos el Mundial de Canadá, fuimos al Sudamericano y no me gustó el equipo. Realmente vi un equipo que clasificamos, clasificamos para el Olímpico también, pero no me gustó. Quedamos segundo en el Sudamericano, pero yo tenía que cambiar, no podía ir con ese equipo a jugar el Campeonato del Mundo. Y tenía a Maxi Morales, un jugador que está jugando en el MLS ahora hace muchos años ya, que jugaba en Racing y que era un enganche extraordinario. Y yo, bueno, tenía a Chico Piatti, que jugó en el Valencia, que ahora volvió a estudiar de La Plata. Tenía a Di María. Y bueno, entonces traté de jugar con Maxi Morales más un poquito por derecha, con Piatti más por izquierda, con un Vanega que se convertía en enganche y con un 5 que juegue delante de los marcadores. Yo digo que hay que buscarle variantes, pero nunca dejar de tener los buenos jugadores, porque son los que dan la vista, son los que rompen esquemas cerrados, son los que tienen siempre una inventiva cuando vos tenés los esquemas cerrados. Así que por eso yo dije, y sigo sosteniendo, de que los enganche, Dios quiera que sigan estando en el mundo y sigan estando más en el fútbol argentino, porque a mí me parece que son muy importantes. Ahora ya te digo, cada técnico lo buscará donde ponerlo y en el lugar que quede conveniente. Sí, sí, yo coincido plenamente con usted y me llamó muchísimo la atención esa declaración suya, porque yo he escuchado a varios entrenadores, pero ya usted con la respuesta que me facilitó, obviamente fue un argumento de mucho peso, pero yo he escuchado a muchos entrenadores decir que ya no les gusta utilizar el enganche porque los absorbe el contención. Entonces, pero ahí es donde usted me acaba de responder, es buscar, por así decirlo, la vuelta, de ubicarlo más atrás o más a un costado, pero que no deje de desaparecer en el campo el enganche. Yo creo que un jugador, una estratega, como fue Maradona, una estratega como fue Riquelme, no puede faltar en una cancha. Y vos me decís, y no, se lo absorbe el 5 o el contención del equipo contrario. Y bueno, tendremos que trabajar con él para que juegue más por derecho, más por izquierda, o más adelantado, o detrás del 5, buscarle siempre la bajada. Eso cada técnico tendrá una forma de pensar, pero no podemos dejar de no tener esos jugadores dentro de una cancha, ¿no? He también escuchado de usted que me llamó muchísimo la atención que usted confesó que prefirió siempre dirigir en inferiores que en primera división. ¿Eso por qué, profe? Yo cuando terminamos en Canadá, bueno, yo renuncié a AFA por un problema, pues dijémoslo del lado del problema, pero bueno, entonces la gente de Vélez, estaba la Volpe en Vélez, la Volpe se iba de Vélez y la gente de Vélez me vino a buscar, porque yo ya había trabajado en juveniles en Vélez, y dirigí la primera de Vélez durante un año, y después me llamó Colo-Colo de Chile, fui a Colo-Colo, tuve la suerte de salir campeón, y después vení a Quilmes, y las cosas no fueron tan bien, y entonces ahí tomé la decisión de, porque a mí me gusta mucho la formación, a mí me gusta mucho, yo como te dije en un comienzo, yo todas las mañanas me despierto con ganas de descubrir un crack, voy con la idea de ver un jugador que pueda ser un jugador de futuro, me gusta hablar mucho, y me pone muy contento cuando veo jugadores de que vos trabajaste en juveniles que llegan al primer equipo, llegan a la selección, y bueno, todas esas cosas me gustan mucho, y no es por trabajo, porque trabajar en juveniles se requiere más, porque hoy en día tenés que hacer, trabajando en juveniles tenés que hacer, ayudar al psicólogo, ayudar al doctor, ser consejero de los chicos, ser duro con los chicos también, porque la juventud hoy en día, con todos los medios que tiene, tiene un avance muy grande, tenés que adornar y estar en sintonía, como hablan los jóvenes hoy, entonces no era tan fácil el trabajo de juveniles, pero yo me gusta, me adapto, y me gusta hacerlo, así que bueno, por eso he decidido, de no dirigir primera, tuve ahí en San Lorenzo de Almagro, estando en la Secretaría Técnica, con el Beto Acosta y Pipi Romagnoli, cuando se va a un tiempo, no, no, primero tuvimos tres partidos, que dirigimos nosotros, que se fue Monarri, y dirigimos tres partidos, tuvimos la suerte de ganarlo, y después vino Soso, Mariano Soso, y después se fue Mariano, y Tinelli y Lamen, me ofrecieron a mí, junto con el Beto Acosta y Pipi, de dirigir la primera, ya como técnico definitivo, de la primera, y le dije que no, que no era lo que yo tenía planificado, para el trabajo, y lo que yo quería, porque me parecía que tenía que venir, otro técnico, y no quise, y después tuve que renunciar a San Lorenzo, porque me volvieron a ofrecer, la primera, y yo no quería, y le dije que no, y renuncié, así que bueno, es porque yo creo que es un gusto, acá nosotros tuvimos gente, como Jorge Grifa, que nunca quiso dirigir la primera, y siempre dirigió juveniles, porque le gustaba, don Ernesto Ducini, que fue un maestro, de los grandes maestros, que tuvo el fútbol argentino, nunca dirigió una primera división, pero bueno, son gustos, y son formas de pensar, y son formas de hacer, ¿no? Sí, y habla de la claridad, que usted tuvo en todo momento, o sea, no se dejó seducir, por una oferta de estar en primera división, ni por los flash que genera, a estar en la máxima categoría, del fútbol, en su país, No, Max, perdona, perdona que te corte, yo en Platense, tengo en mi contrato, figura que, no me puedo obligar Platense, a dirigir primera, que yo no voy a, entonces, ahora se fue, cuando se fue Claudio Espontón, me ofrecieron, y yo les dije que no, que iba a cumplir lo del contrato, y no, no tuve con la primera para nada. Ok, todo eso a raíz de lo que sucedió con San Lorenzo, ¿no? Exactamente. muy bien. Exactamente. Profe, como usted recién comentaba, no es fácil, llevar todo un proceso de jugadores jóvenes, y ahora se hace más complejo, ¿no? Por las redes sociales, por toda la exposición, que tienen los futbolistas jóvenes en la actualidad, ¿no? Y una de las claves que ha tenido Hugo Tocalli, con José Pekerman, y todo su equipo de trabajo, en esos 14 años de éxito con la selección argentina, y su sistema de selecciones, es que siempre hubo un mismo camino de conducta, una misma forma de pensar, una misma forma de jugar entre todos, y en las academias que nos van a estar viendo en esta entrevista, preguntarán, ajá, pero que el profe Tocalli nos diga cómo hacemos eso, porque trabajar en sintonía todos en la misma línea no es sencillo, más aún en estos tiempos. A ver, yo creo que, yo siempre lo dije, y ya te digo, lo digo en las charlas, todos me preguntan el éxito de Pekerman, yo creo que José, una persona muy inteligente, un técnico muy pensante, muy inteligente, llamó y trajo, aparte del profesor Salorio, Eduardo Tazún, me invitó a mí a ser parte de su proyecto, pero el primer día fue muy claro, y que fuimos todos muy claros, y todos, de lo que él pensaba, pensábamos todos de la misma forma, y entonces se hizo muy fácil el trabajo, se hizo un trabajo donde todos podíamos hacer cosas, pero la última palabra la tenía siempre José, todos hacíamos la conducta, y por ahí se escapaba algo de lo que vamos a pensar, que nosotros queríamos que los jugadores estén con su remera dentro del pantalón, su media levantada, usar canillera cuando hacíamos fútbol, y por ahí a Beckerman, que estaba mirando otras cosas, no la veía, y por ahí a tocar y no la veía, y la veía el kinesiólogo o el doctor, y le hacían poner las medias, y la canillera, y la remera dentro, entonces todos teníamos un mismo pensamiento, y ese pensamiento duró los 14 años, los 12 que tuvo José, y los otros dos también se siguió de la misma forma, en el último campeonato que me tocó estar a mí solo, también se pensó de la misma forma, y se hizo de la misma forma que comenzó ese proyecto de Beckerman, y se siguió a los 14 años, y yo digo que cuando los proyectos son así a largo plazo, y los proyectos hay, es muy difícil que fracase, es muy difícil porque en 14 años, no encontrarnos con un problema de Beckerman con Tocali, o de Beckerman con Utasuno, o de Beckerman con Salorio, o de Beckerman con el kinesiólogo, teníamos un utilero que era para nosotros como un padre, y después vino otro utilero que era como un hijo, que lo teníamos adoptado con José, y con el profe, y los dos profes, entonces se hizo todo realmente, uno iba al predio a trabajar, porque sabía que los problemas estaban solucionados, y si había que solucionarlos, se solucionaban muy rápido, siempre de la misma forma, y del mismo camino que llevó José. ¿Cómo tomar medidas de conducta sin que el futbolista se sienta como, por así decirlo, en una dictadura? Que haya como que una especie de, no sé si decirlo, tira y encoge, para que el futbolista sí sepa que hay que respetar, pero que también se sienta en libertad, en la toma de algunas decisiones, o en su forma de ser. A ver, yo creo que eso va mucho de la mano del formador. A ver, nosotros con José, tanto en su 17 como en su 20, por ahí le quitábamos a los chicos, a los profes, cinco minutos de entrenamiento, para explicarle cómo debía dedicarse al futbol, que tenía que aislarse de las otras cosas, de que si era jugador de selección, era jugador de selección ahí en el predio de AFA, en el club donde estaba, y en el barrio donde estaba, ¿qué quiere decir ser jugador de selección? Tener la conducta que le pedía el cuerpo técnico de José, que lo tenía que llevar a cabo, tanto en el club, como en la selección, como en su casa, y todas esas cosas, y le hablábamos para qué el futbol, para qué le podía dar el futbol, le hablábamos qué le podía dar tal trabajo que se hacía un día, o qué le podía dar el trabajo de los juveniles, y el jugador joven no es tonto, lo toma todas esas cosas, y llegábamos a un momento que el jugador estaba tan compenetrado en ser jugador de selección, o en ser jugador de la primera de su club, que por ahí dejaba de lado todas las cosas que rodean este mundo hoy en día, y tenía una dedicación muy especial, y hemos logrado tener jugadores con un sentido de pertenencia de selección, de las siete selecciones que hemos formado, tanto en Sub-20 como en Sub-17, con un sentido de pertenencia por todos esos consejos que uno le iba dando, y perdíamos esos cinco minutos, a lo mejor por día, o hablaba José, o hablaba yo, o hablaba los profes, pero siempre con la misma idea, y el mismo concepto, así que eso fue para nosotros algo muy importante de tenerlo aislado de lo que rodeaba a lo mejor todo su país. Conversamos con el profesor Hugo Tocali dándonos aquí una cátedra de lo que es el fútbol, de conceptos, de formación, algo que se necesita, que es primordial en el fútbol, en cualquier lugar, y sin embargo, no en todos los lugares se le da la importancia que merece, y por eso también quería abordar este punto, cuando usted dijo que el entrenador debería, el entrenador cuando está comenzando a capacitarse, a hacer los cursos, que debería de haber como que una exigencia de que ese entrenador pase como mínimo por dos años en las inferiores antes de poder dirigir en la categoría mayor. ¿qué sucede, profesor, cuando un entrenador que se está capacitando, que hace los cursos y se gradúa de entrenador, pasa directamente a dirigir a categorías absolutas y no pasa por el proceso de las inferiores? A ver, yo dije eso porque no digo que el técnico no era capaz, porque la gente me va a decir Gallardo no dirigió nunca un minuto las divisiones inferiores, yo no lo dije porque el técnico que va a dirigir, lo que sí dije que para que el técnico conozca la formación y el recorrido del chico después, para después que está, cuando llega a primera, cómo tiene que llegar, porque supuestamente si vamos a hacer un proyecto serio, tiene que bajar de la primera hacia las divisiones inferiores, entonces que el técnico sepa el trabajo de divisiones juveniles para poder no aplicarlo a lo mejor en el equipo de primera, pero sí tratar de estar junto a los técnicos de juveniles y poder apoyar a los técnicos de juveniles para que se pueda hacer un trabajo de divisiones inferiores y de primera división todos juntos, que creo que sería lo ideal y lo lógico y lo bueno de cualquier club y de cualquier selección. Para nosotros las selecciones juveniles siempre teníamos primero a Pasarela, después tuvimos a Bielsa, después asumió José, después vino Basile, pero siempre una comunidad estar trabajando muy en común con ellos y no estar separados y hacer lo que nosotros queríamos y la selección mayor lo que querían, así que yo lo dije por eso de que creía que tenía que pasar un técnico por los juveniles. Claro, sí, como usted... Y sigo pensando lo mismo, no es que lo dije antes, sigo pensando lo mismo. Sí, sí, yo coincidí con usted, el mismo, creo que Ramón Díaz también, él estuvo directamente trabajando en primeras sin pasar por inferiores, ¿cierto, profesor? Exacto, sí, Ramón Díaz no estuvo en ninguna juvenil, no, no, pasó directamente, se dejó de jugar y pasó a estar en los planteles de primera división. Hablando ahora de esa unificación de criterios que se busca tener en los clubes, sistema de selecciones, ¿cómo o cuán importante es que el futbolista desde las inferiores ya sepa cómo trabajar con diversos sistemas de juego y no con uno solo, suponiendo que en primera es 4-4-2 y la importancia en esta misma pregunta, profe, le hago otra, que es más importante que el futbolista sepa cómo trabajar con diversos sistemas de juego o es más importante que sepa los conceptos del juego que le harán más fácil el poder desplegar su juego en cada sistema? Yo creo que un proyecto serio y un buen formador tiene que formar al jugador sabiendo en diferentes sistemas porque no siempre el técnico que contrata el primer equipo juega todo de la misma forma. Entonces, si viene un técnico y juega con línea de 3, 2 volantes centrales, 3 delanteros y yo lo trabajé todas las divisiones juveniles con línea de 4 y con un solo volante central y con 2 delanteros, ese jugador no va a poder jugar porque no está acostumbrado o si no el técnico del primer equipo le va a tener que enseñar y ese es el tiempo que no tiene que perder el técnico del primer equipo que lo tenemos que enseñar en juveniles. Yo digo que un marcador de punta derecho tiene que saber jugar de marcador de punta, tiene que saber de jugar de volante de contención por derecha y tiene que saber jugar de volante de ataque por derecha y ya viene un técnico y lo puede usar en 3 puestos y un volante central enseñarle a jugar de volante central solo de volante central con 2 volantes centrales un central que normalmente están acostumbrados a jugar 2 centrales también hay que enseñarle a jugar con 3 volantes y si es posible enseñarle a jugar de marcador de punta para que en cierto momento del partido si el técnico lo necesita no tenga que hacer un cambio o por lesión por expulsión por cualquier cosa y lo tiene ahí adentro para saber que sepa jugar de esa forma que el técnico lo quiere no es tan por así decirlo sencillo en estos tiempos conseguir en abundancia marcadores de punta en muchos países se le conoce también como laterales y usted en una declaración señaló que en categorías inferiores como mínimo hay que jugar con línea de 4 para ir desarrollando esos marcadores de punta ¿nos puede ampliar un poco sobre eso profe? yo digo que a ver nosotros todos dicen no pero hay que jugar con 3 atrás pero como voy a jugar todas las categorías con 3 atrás y después no voy a conseguir no voy a tener un marcador de punta que sepa marcar voy a tener un marcador de punta que sepa ir al ataque nada más entonces yo esas cosas me parece que un formador no las puede tener tiene que a lo mejor jugar un año de una forma otro año de otra forma o 6 meses de una forma o 6 meses de otra pero nunca puede no al marcador de punta enseñarle a jugar de marcador marcando y enseñarle a jugar atacando yo creo que eso es lo fundamental y tiene que enseñarle a jugar también si es posible como volante porque por ahí el partido lo requiere en algún momento que sea volante he escuchado interminables charlas de grandes ponentes del fútbol y se lo quería preguntar a usted sobre esa diferencia ya hablando a nivel general no solo en inferiores entre el futbolista sudamericano y el futbolista de Europa y Europa últimamente es la que ha dominado la escena sobre todo en mundiales por ahí escucho declaraciones donde donde al al suramericano no hay que quitarle la gambeta es la técnica individual con la que con la que nace y que se quiere copiar muchas cosas de Europa cuando el suramericano no es así que nos puede mencionar al respecto cuando nosotros nos tocó estar esos años en selección nos tocó viajar mucho y y cuando íbamos a Europa les preguntábamos por qué buscaban el jugador argentino o sudamericano y nos decían que lo buscaban porque ante esquemas tan cerrados con alguna inventiva podían ellos el jugador romper esa estructura táctica que tenían con alguna inventiva del jugador sudamericano y nosotros el jugador sudamericano no tenemos que quitarle la gambeta porque yo creo que un jugador que pueda sacarse a dos jugadores de encima con una gambeta está haciendo algo muy lindo aparte muy lindo para la vista muy lindo para su equipo ahora claro hay que enseñarle cuándo tiene que hacer una gambeta cuándo tiene que tocar de primera y bueno son todas cosas que hay que hacer enseñarle de joven o enseñarle cuando le toca estar en primera pero yo nunca dejaría y después de que nosotros jugadores europeos yo creo que se ha acostumbrado a que le ha copiado Europa a algo de sudamérica que es la técnica individual que la trabajan muchísimo ellos y que antes por ahí era tener un ritmo tremendo durante el partido que ganaban los partidos por un ritmo que tenían impresionante y hoy en día la ganan porque también han aprendido y tienen una técnica importante así que era lo que tenemos nosotros y que lo que tenemos nosotros hoy en día en Sudamérica es que tenemos que seguir aprovechándola ya y que que debe tomar el futbolista sudamericano del europeo la disciplina la disciplina y los dirigentes sudamericanos tienen que tomar de los dirigentes europeos los proyectos los proyectos a largo plazo que me parece que sería algo para Sudamérica importantísimo sí y usted que también tiene muchos conocimientos y experiencia en secretaría técnica ha mencionado un mal que hay en en toda Latinoamérica no solo en Sudamérica sino en Latinoamérica que muchas veces a ese puesto no se le da el verdadero valor ni respeto y se terminan tomando decisiones entre el DT de la primera en una conversación con el directivo con el presidente pasándole por encima a la comisión a la secretaría técnica y eso habla allí uno comienza a identificar cuando el proyecto es serio y cuando no por eso te decía que los dirigentes lo que tienen que copiar mucho o tienen que copiar de Europa los proyectos si nosotros tenemos una secretaría técnica o tenemos un manager yo creo que a ver solo el manager no hace nada solo el técnico no hace nada y solo el presidente no hace nada ahora si juntamos las partes y nos ponemos de acuerdo en una mesa de que jugador tenemos que traer que proyectos vamos a hacer en el club que vamos a hacer con los juveniles que vamos a hacer y llevamos a cabo todo eso entonces yo creo que estamos en un camino correcto ahora si el secretario técnico o el manager está solo y el presidente no lo acompaña y el técnico mira para otro lado tampoco lo puede llevar entonces yo creo que tiene que ser un conjunto de cosas que piensen y que se pongan de acuerdo en una mesa para después volcarla a la cancha y volcarla a los partidos el día domingo o el día sábado cuando toque si pasa también que en su momento el entrenador de primera obviamente estoy hablando de casos puntuales específicos se creen perseguidos y ven más bien al secretario técnico como un enemigo en vez de un amigo como que es el que le va a pasar algún chisme a la directiva y cuando se piensa de esa manera ya uno ve que no no hay una unión en ningún en ningún aspecto de los que son preponderantes en un club o en un sistema de selecciones nacionales y antes de de conversar de conversar perdón y ya ir cerrando esta espectacular charla con usted como usted ha estado ha visitado muchos países del mundo gracias a al fútbol usted siempre fue una persona que aprovechaba esos viajes para por así decirlo investigar qué cosas estaban haciendo en otros países para ver qué tan bien parado ha estado Argentina y sobre todo en las inferiores y usted pudo concluir que el campeonato de inferiores de Argentina es a su criterio el mejor del mundo yo le pregunto profesor ¿por qué usted lo considera así? ¿cuáles son las razones? a ver yo dije que sin duda que el campeonato de Argentina es uno de los mejores del mundo porque Argentina juega el joven argentino desde los 14 años hasta los 20 años que juega en diferentes categorías en el fútbol argentino juega no menos de 35 partidos exigente todos que cualquiera le puede ganar a cualquiera que si no entrega todo y no crece día a día va a quedar fuera del equipo entonces cuando vos tenés esas competencias ¿qué es lo que se necesita para un chico para progresar? la exigencia en cada partido ganarle 5, 6, 7 a 0 a un equipo no crece nada a tu equipo perder por 5, 6 o 7 goles con otro equipo que es mucho mejor que vos no crece nada el chico ahora si los partidos son muy muy diputados parejos y que gane cualquiera o que gane el que mejor le salieron las cosas ese día el chico sin duda que va a crecer por eso yo digo que Argentina en ese sentido pero no tiene algo porque todos dicen no, sí son iguales pero para abajo no, no Argentina en el fútbol juvenil por ahí algún año puede bajar pero en el fútbol juvenil siempre tuvo de mitad de tabla de mitad de cosas para arriba lo que rinde el jugador argentino en juveniles y eso es lo que lo hace crecer y lo hace llegar a cosas importantes aparte el campeonato de Argentina está realmente bien organizado y con todas las cosas y mejorando año a año qué bueno qué bueno de verdad qué alegría poder escuchar eso y bueno más aún que en mi país de donde yo yo estoy aquí en Texas profesor pero soy soy venezolano tengo cinco años radicado aquí en Estados Unidos y ver a al cuerpo técnico encabezado por José Pekerman de tantos conocimientos y y refrescándolo con las cosas que usted nos está diciendo pues uno ve que 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 mi país está por buen puerto dentro de lo que es el trabajo que le compete al cuerpo técnico que llevó Pekerman Bocha Batista Colochini Ayude entre otros y bueno ahora aprovecho esta esta transición para para hablar de Pekerman en Venezuela me me mandaron a preguntar oye pero al profe Tocali pregúntale que que cuáles son esos ingredientes que ellos le añaden a a los a los sistemas de selecciones juveniles a donde van que tanto éxito tienen para saber qué perspectiva y expectativa debe tener el venezolano con este nuevo proceso yo le le digo al venezolano que yo creo que el presidente de la federación ha elegido sin duda uno de los mejores para para este proyecto de que el proyecto sea de juveniles hacia la selección mayor y que José haya elegido las personas que ha elegido para los juveniles y las personas que ha elegido para estar al lado de él en la selección mayor todos los procesos y todos los proyectos deben ser bien acompañados por quien manejan la federación en este caso como si serían un club en la federación porque por ahí si vos me decís el trabajo de juveniles pero si el trabajo de juveniles no tiene un buen campeonato y no tienen una exigencia como la que yo decía recién y que si las quiere Coloto en este caso que es el coordinador de la selección de juveniles junto a Coluccini junto a Ayude junto a Tato Medina no lo dejan hacer cosas hacer progresar el fútbol juvenil es difícil poder conseguir jugadores para el futuro de la selección mayor si el Bocha Batista no puede hacer un trabajo de sub-23 para que le pueda aportar muchos jugadores a a Pekerman a Cufré y entonces claro es difícil yo creo que todos en conjunto si el presidente de la federación todo Venezuela o todo el fútbol de Venezuela y todo quieren progresar con los juveniles y queremos que lleguen jugadores a la selección mayor tenemos que colaborar todo y tener ese proyecto que le ha presentado Pekerman que estoy seguro que debe ser un proyecto que es un proyecto extraordinario que debe ser entonces me parece que tenemos que apoyarlo todo y Dios quiera que sea de esa forma para que vaya teniendo fruto la selección de Venezuela que estoy seguro que va a ser así porque me tocó ver lo de Tulón que lo dirigió el Bocha Batista con Colochini que tiene jugadores de un futuro lindo que sin duda que José se mueve también para conseguir algunos jugadores que están en todas partes del mundo y que seguramente que José los va a buscar y los va a conseguir para que le puedan aportar un granito de arena a la selección de Venezuela entonces yo no tengo duda de eso y que felicitarlo al presidente porque ha contratado al mejor pensante del fútbol que José Pekerman sí y ha habido un esfuerzo grande de parte del presidente de la federación porque no se está hablando nada más de llevar a Pekerman a la absoluta de la vino tinto sino como usted bien menciona también en las inferiores traer a su propio cuerpo técnico donde profesor usted sabe mil veces más de fútbol que yo pero yo eso no lo he visto mucho que en la federación de un país lo normal es que llegue un entrenador en su cuerpo técnico para la primera pero que también lleguen para la sub-23 o sub-21 sub-20 sub-17 es un esfuerzo enorme pero que a la vez por todos los conceptos que usted me ha ofrecido va a ayudar a que por así decirlo más rápido se pueda como que desarrollar ese proyecto que tiene José Pekerman ¿no? estoy a ver yo no estuve en ninguna charla con el presidente de la federación con el manager de la selección y con José pero estoy seguro que José eso lo ha pedido porque es lo que piensa siempre y lo que siempre él vivió acá en Argentina porque lo vivió en Argentino Junior cuando fue técnico y porque ese proyecto él siempre lo ha pensado y siempre me lo ha comentado y le hemos hablado de lo que podía ser y de lo que podía llevar y por eso me ha invitado a participar en ese proyecto porque teníamos un pensamiento realmente era la palabra de él y la segunda palabra era la mía porque pensaba de la misma forma ¿no? pero sin duda que de que yo estoy estoy realmente con un entusiasmo de que las cosas van a salir muy bien de que si tienen la suerte de trabajar estos cuatro años que vienen desde el año que viene sin duda que Venezuela va a encaminar sus juveniles a cosas muy importantes y va a encaminar la selección mayor a pelear por una clasificación para ir al mundial Sí, recuerdo en una entrevista que dio José Pekerman antes de que se oficializara que iba a tomar Venezuela la entrevista creo que él se la concedió al diario Marca si no me equivoco donde él mencionaba que el próximo proyecto que él iba a tomar quería que fuese algo grande ¿no? y Venezuela profe es el único país en Sudamérica que no ha podido asistir en la historia a un mundial hablo de la categoría absoluta y vaya que eso tiene muy emocionado al ciudadano venezolano porque usted lo sabe Venezuela ha estado cerca en par de ocasiones de ir al mundial con Richard Páez con César Farías pero no se ha podido dar ese puntillazo final ahora el el dirigir a una potencia mundial como lo es Argentina y ver ese semillero que crece y crece a través de los años y Venezuela se quiere que vaya en ascenso pero obviamente hay unas diferencias muy marcadas entre el fútbol en Argentina con el fútbol de Venezuela ¿no? entonces ¿cómo poder cristalizar con el universo de futbolistas venezolanos cuando prácticamente no hay por así decirlo comparación con el sistema fútbol de Argentina con el de Venezuela? Yo creo que la intención del presidente de contratar a José y yo tengo mucha confianza en José en su convencimiento al jugador venezolano a seguir progresando todos los días y por ahí no va a ganar todos los partidos de eliminatoria pero si buscamos una clasificación va a ser una clasificación exigente la que van a tener ustedes con José y que la idea es clasificar yo digo cuando los países van logrando cosas y clasificando para mundiales el mismo joven el chico ese que está ahí abajo ese chico que recién empieza a patear una pelota se va entusiasmando y que si ven al número 9 que hace gole van a ir al colegio y van a patear una pelota y van a decir tal jugador porque hace gole en la selección mayor y entonces todo ese contagio es lo que va a ser el fútbol de Venezuela de crecer y bueno Dios quiera que 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 tenga una una seguridad y una forma de pensar en José y todo su cuerpo técnico de que puede lograr eso para Venezuela claro profe ustedes siempre mencionaban que lo que más le importaba era formar ¿no? más formar que ir por títulos pero colateralmente los títulos llegaban ¿no? y ¿qué sugerencia le puede dar usted al entrenador que se está formando en estos momentos? porque ese entrenador esa entrenadora estará preguntándose en este instante wow pero a ellos les interesó formar principalmente pero los resultados fueron de la mano con esa formación entonces ¿cómo poder enfocar una sola cosa cuando cuando también en la actualidad cada vez más exige el resultado ¿no? a ver yo creo que si vos si vos vas a formar un equipo para salir campeón y no lo trabajaste y no sabés dar un pase y no sabés cómo poner un jugador en un puesto yo creo que primero tenés que pensar que voy a formar un jugador para que llegue a la selección mayor de que sepa dar un pase de que sepa cómo cabecear de que sepa tirar un centro de que sepa hacer una gambeta de que se sepa mover dentro de la cancha para recibir una pelota libre de que un central sepa rechazar con derecha con izquierda de que sepa tener un buen cabezazo de que un arquero cómo poder trabajar el arco y cómo poder caminar el arco entonces si vos apuntás a todas esas cosas y todas esas cosas van creciendo y van acompañando al triunfo y cuando te acompañan al triunfo y vas tomando la confianza de lo que dice el técnico que se convierte en que vos te sentís tranquilo y cómodo de la cancha y que te da resultados y después vienen los resultados solos yo digo que sí que siempre en los partidos se juega como trabajas en la semana si tus trabajos en la semana no son para para crear para un chico que pueda aprender o para formar y va a ser difícil que logres cosas importantes la formación hace que puedan llevar a un chico a lograr cosas importantes junto con un equipo si vos tenés un buen jugador y juegas solamente aparte ese buen jugador y no juegas para el equipo y claro que no vas a juntar entonces si vos juntás todas esas cosas de formador de enseñarle de formador educarlo dentro de la cancha que tiene que haber un compañerismo que tiene que haber un conjunto que queda crecer para jugar en primera y los triunfos van a venir solo y cuando los triunfos empiezan a venir solo ya tenés todo en la mano como para lograr cosas importantes buenísimo buenísimo y a todas las personas que nos están escuchando en esta charla sensacional los invitamos a que se suscriban que activan la campana que le den me gusta que envíen sus comentarios también para tener un feedback de este deporte que es el que más nos gusta y también pueden revisar allí en nuestro canal de youtube donde he podido entrevistar también al profesor ricardo la volpe a alex aguinaga a iván bambán zamorano al ex árbitro internacional horacio elizondo entre otros el mismo palito pereira mundialista con la selección de uruguay así que invitándolos a todos a que armemos y crezcamos en esta comunidad que llamamos olfato de gol profesor una última pregunta cómo anticipa este mundial de catar y cómo evalúa la posible participación actuación de los de las selecciones sudamericanas al magno evento a ver yo creo que va a ser un mundial un mundial lindo creo que va a ser un mundial diferente no va a ser un mundial parecido a todos los demás va a ser un mundial más emocionante con respecto a la selección de de argentina yo creo que perdón a la selección de sudamericana van a estar en un buen nivel yo creo que ecuador ha hecho una muy buena eliminatoria me parece que que va va a estar realmente bien uruguay a pesar de del aprecio y a pesar de de todo lo que ha hecho el maestro tabare para la selección de uruguay también el nuevo técnico le ha dado a la selección de uruguay ese plus de lo que siempre tuvo uruguay lo de brasil lo de brasil que sin duda tiene jugadores en todo el mundo y que están a un nivel de fútbol de europa para poder jugar tranquilamente con cualquier selección de europa y cualquier selección del mundo y lo de argentina que estamos todos ilusionados con este fútbol esta camada de jugadores jóvenes que han aparecido y que tenemos que ir con muy tranquilo que con un paso firme no querer dar el paso más largo de lo que da la pierna para para me parece que también van a ser un muy buen mundial realmente que yo tengo esperanza que Sudamérica realmente haga un muy buen mundial y más de todo lo de argentina yo digo siempre y lo comento acá de que vayamos tranquilo porque un mundial hay un montón de cosas que rodean a cada partido a nosotros nos tocó José siendo el técnico principal venirnos de Alemania sin haber perdido ningún partido por una lesión de abundancia era una lesión de Crespo en un momento donde le ganamos a Alemania 1 a 0 y que con ese equipo seguramente que íbamos a jugar la final por eso yo siempre digo que Dios quiera que Argentina juegue los siete partidos del mundial y cuando llegue a jugar el último ese séptimo partido pediremos y rogaremos por todo lo que se necesita jugar una final yo creo que un equipo del mundo que juegue los siete partidos de un mundial y bueno estamos en un fútbol que su país debe estar muy bien así Dios quiera que sea de Argentina así bueno profesor le agradezco enormemente por esta hora de aprendizaje que nos ofreció a todos nosotros su don de gente su humildad que pude yo percibir en sus entrevistas previas con otros colegas me hizo asegurar de que cuando planificamos esta entrevista que usted me dijo el jueves a las 18 hora de Argentina me hiciera confiar en que iba a ser así porque puedo notar como la cantidad de gente habla de de su don de gente y le digo esto profesor porque me ha tocado obviamente tengo códigos y no voy a decir nombres pero me ha tocado que hay entrenadores que me han dicho que sí a tal hora y hasta el sol de hoy más nunca aparecieron y y eso no uno se prepara uno como periodista se prepara lleva trabajo para querer hacer las cosas bien para hablar de fútbol no todos los periodistas son polémicos ni nada por el estilo hay periodistas que queremos aprender a través de los invitados y y en este caso pues esa es la ventana que buscamos acá en en olfato de gol se aprendió un montón de usted profesor le reitero mi agradecimiento y ya sabe que las puertas de este podcast para usted siempre van a estar abiertas y por acá por Texas a la orden bueno perfecto yo le agradezco mucho siempre uno en ese sentido me gustó siempre cuando doy una palabra cumplirla yo no no puedo fallar ni a cumplirla ni en el horario realmente soy todavía muy exigente con el horario de familia de todo así que agradecerles a ustedes un abrazo y hasta siempre y bueno Dios quiera que que podamos volver a conversar en algún momento gracias Gracias por ver el video.